El día 7 de marzo vamos a realizar en la vecinal Escanilao López el sorteo final del bingo. O sea, ya están todos los premios esperando a los ganadores, así que bueno, el que no lo tenga todavía y quiera comprarlo, puede pasar por el cuartel y pedirlo, que no hay ningún problema. Vamos a recordar qué valor tiene este bingo. Este bingo cuesta 2.700 pesos y se podía pagar en 10 cuotas de 270. Obviamente que ahora ya con 10 cuotas no va a alcanzar, pero bueno, hay mucha gente que viene y lo paga dos veces, tres veces, o al contado. O sea, en realidad es muy flexible el tema del pago. Bien. El 7 entonces de marzo se realiza este sorteo. Un poco, ¿qué balance hacen ustedes de lo que fue la venta este año? Bueno, dadas las condiciones económicas que todos padecemos, yo creo que fue bastante bueno porque casi alcanzamos el número del año pasado. Así que, en realidad estamos conformes. Este sorteo mensual o todos los sorteos que se van haciendo mes a mes con diferentes productos, es un incentivo también, ¿no? Para que, bueno, para que la gente lo compre. Exacto, lo compre y se mantenga el día con las cuotas. Exactamente. Bueno, entonces reiteramos, ¿la fecha de marzo dónde se va a realizar este sorteo del bingo? El sorteo se va a realizar el día 7 de marzo de 2020 en las instalaciones de la Sociedad Vecinal Estanislao López. Bien, bien. Así que, bueno, esperamos que todos concurran porque es lindo que se haga una fiesta el sorteo. La metodología va a ser como todos los años también, ¿no? Es para compartir un momento aparte de poder participar del sorteo. Exactamente. Bien. La gente se reúne, se divierte y, bueno. Siempre hay algo extra como para disfrutar ese día también. Es la idea.